hola este es el proyecto que tengo para ahora son unas calabazas tomé la idea de algunas fotos que vi por ahí pero hice un poco también de mi parte porque hay cositas que no me convencieron del modelo así que esté aquí lo tiene eso es lo que voy a empezar ahora bueno yo necesité este crochet que viene a ser que es como 4 milímetros ahí está 4 milímetros también usé estas lanas que siempre ando usando que son de cuatro cabos o sea que son son lanas que se tejen más o menos con agujas número 5 milímetros de 5 milímetros entonces ahorita voy a escoger este naranja un tono de verde que se va a usar un poquito nada más para la hojita y un poquito de marrón que se va a usar para las los tallitos estos de aquí entonces eso es todo lo que se va a necesitar también relleno claro porque van a necesitar rellenarlo yo reciclé un cojín que tenía por ahí que ya no lo quería así que le eché el relleno del cojín bien entonces también vamos a necesitar una tijera de las agujas para coser vamos a necesitar una chiquita pero gordita que es lanera para coser el costado del de la calabacita hay un sitio por acá que se va a coser desde aquí hasta acá y luego se va a recoger los todos los filas para cerrarlos aquí y acá también pero para poder cruzar de un lado al otro lado entonces de aquí hacia acá hay que cruzar para que quede así como se vea achatado entonces para hacer eso necesitamos una aguja bien grandota lo usan también en juguetería para poder pasar los bracitos las piernas cuando son movibles entonces esta aguja si la necesitamos yo antes no tenía y de verdad que batalla pasándola por ahí a la aguja y si lo hacía pero si la tienen es mucho mejor ok entonces creo que eso es todo con lo que empezamos las calabazas medianas o sea es que este tamaño voy a decirles que este tamaño le empecé con 28 cadenetas entonces voy a montar acá las 20 8 cadenas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y ya tengo aquí los 28 cadenetas así que de aquí voy a entrar en el tercero 1 2 en el tercero Tomo una lazada y paso a los tres. Esto es lo que voy a hacer hasta llegar, faltando tres cadenetas antes de llegar al final. Entonces todo esto va a ser a medio punto entero. Aquí estoy ya faltando tres cadenas del final y aquí voy a tomar un medio punto de cada uno de ellos. O este, del siguiente y de este último. Ya terminé tomando los tres medios puntos, terminé la primera hilera. La segunda hilera voy a subir una cadena. Al voltear voy a agarrar solo de la parte de acá atrás del medio punto. Uno, igual del segundo. O sea que de lo que tiene el punto, solamente voy a agarrar el costado de atrás, no lo voy a agarrar completo. Dos, entonces aquí está solamente este. El punto completo es este, ¿verdad? Y ahí yo solamente voy a agarrar el de atrás. Entonces aquí hice los tres medios puntos. Ahora voy a hacer los medios puntos enteros y voy a hacer lo mismo. O sea, solamente voy a agarrar el cabo de atrás. Pero fíjense bien que este es el que se usó, así que toca el siguiente. Aquí está. Y como siempre, el medio punto entero ahora, tomo una lazada, saco un punto, tomo una lazada y paso a los tres. Otra vez, tomo una lazada, saco un punto de cada punto siguiente, o sea, medio punto entero de cada punto siguiente. Todos, hasta faltar los últimos tres, que van a ser los tres medios puntos. Pero toda esta hilera va a ser medio punto entero, agarrando solo el cabito de atrás del punto. Entonces estoy acá llegando a los últimos tres, aquí están, uno, dos, tres. Así que voy a tomar aquí medio punto. Uno, dos, tres. Cuenten cada cierto tiempo el número de puntos que tienen acá, para que no se les vaya a disminuir, porque si se distraen puede ser que pierdan un punto. Ahora subo una cadena, volteo, y vuelvo a empezar a tejer desde el primero con medio punto solo con el cabito de atrás. Uno, dos, y tres. Y de aquí todos los demás otra vez, medio punto entero, tomo una lazada, agarrando el cabo de atrás otra vez. Entonces, esta hilera es la que se va a repetir todo el tiempo, hasta llegar a tener 32 hileras, porque hemos puesto 28, se agrega del número de puntos que se ponen, 4 hileras más. O sea, que si yo puse 30 puntos, entonces haré 34 hileras. Si hice 26 puntos, pues tejo 30 hileras. O sea, más o menos les explico esa proporción, porque yo he hecho diferentes tamaños de calabazas, entonces he usado esa táctica para que me salgan de la forma, sin perder la forma que debe tener una calabaza. Entonces, ahorita tejiendo, como esta hilera, 28 hileras, 32 hileras, porque he puesto 28 cadenetas. Entonces, yo cuento así, uno y dos. Se me hace más fácil cuando cuento por acá, que voy a contar así de dos en dos, hasta llegar a las 32 hileras para poder terminar la calabaza. Estoy en la hilera 31 ya, miren como lo voy a contar. Se ven los surcos, ¿no? Entonces, aquí puedo contar uno y dos, ¿no? Entonces, de golpe digo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, hasta el quince, es quince por dos, treinta. Treinta y acá tengo la treinta y uno, y ahorita voy a hacer la treinta y dos, porque como monté a como veintiocho, o sea, son veintisiete, pero como vamos a contarlo como veintiocho. Entonces, más cuatro, tiene que ser treinta y dos hileras. Aquí estoy en la hilera treinta y uno, de todas maneras, quiero recordarles que aquí no se distraigan de los tres últimos medios puntos. Entonces, aquí yo he hecho uno, dos. El tercero a veces es un poco dudoso. Tienen que mirarlo bien de dónde viene y darse cuenta que es el medio punto. De vez en cuando chequeen bien eso. Y como les decía, siempre cuenten cuántos puntos tienen. En mi caso, yo aquí tengo veintisiete. Entonces, ya estoy haciendo el último medio punto de acá. Subo una cadena y volteo y también empiezo con el mismo medio punto de aquí. Tejiendo mis tres medios puntos. Uno, dos, tres. Y ahora empiezo con mis puntos, este, de medio punto entero. Tomo una lazada, saco un punto. Entonces, así voy a seguir hasta el otro extremo y esta es la última hilera que voy a hacer esto. Entonces, aquí estoy yo al final. Me faltan estos últimos tres medios puntos. Esta es la hilera treinta y dos, así que se acabó. A ver, ya está. Aquí voy a cortar el hilo. Voy a dejar un poco largo pensando en que tengo que coser y recoger un lado. O sea, que me tiene que alcanzar para todo eso. Así que más o menos unos treinta y cinco centímetros para que me alcance. Ok, entonces ya. No corté. Voy a pasar la lana por el punto y voy a ensartar la aguja con... Aquí está. Ya está. Entonces aquí voy a empezar a coser. Pues primeramente voy a coser. Después cuando llegue al otro extremo lo voy a recoger. Y cómo lo voy a coser? Vamos a ver. Voy a empezar con un punto de acá. Y este de acá al frente. Ahora sí. Míralo bien. Es este. Y voy a agarrar uno de estos. Pero solo es un cabo. No todo. Solo un cabo. Igual el de allá solamente va a ser el cabo de atrás. O sea, este es todo el punto pero yo solamente voy a agarrar este. Un lado. Y de este también solamente voy a agarrar un cabo. Así. No quiero hacerlo muy grueso para que no se vea tosco porque esta costura va a estar muy visible. Ponga por donde lo ponga. Por acá o por el otro lado. Es lo mismo. Entonces aquí punto con punto. Míralo bien. Es así. Ahí está el punto. Yo voy a agarrar solo el cabito de acá. Y de acá. Y agarro de este hilo. Así que ahora agarro del siguiente. O sea, de cada uno se va agarrando. Pero solo un cabito. Este ya está agarrado. Así que me voy para el siguiente. Así. Bueno, así voy a ir cosiendo todo esto. Miren cómo va a quedar. Y iba a disimular que va a parecer que es uno de estos. Ok. Entonces voy a hacer esto hasta el otro extremo. Aquí estoy ya al final de la costura de la esquina de acá del otro extremo. Así que voy a asegurarme ya con la última puntada. Voy a agarrar algo que es bien sólido para asegurarle a la puntada. Y entonces ya aquí lo aseguré. Está hecho un nudo. Aquí voy a empezar a dar la vuelta por todo alrededor. Pero solamente voy a agarrar un cabito de acá para que no quede tan abultado el recogido. Porque voy a hacer un fruncido aquí. Y entonces es poquito lo que se debe agarrar. No se debe agarrar mucho. Más así nomás. O sea, poquito. Aquí está el lugar donde empecé. Por aquí fue que está la costura. Así que ya estoy llegando ahí. Aquí voy a empezar a encarrujar. A jalar ya. Para que se ajuste todo. Rucir, encarrujar. No sé cómo le dirán. Cada uno tiene su forma. Envedear. Aquí no hay varios términos para esto. Pero así es donde lo voy a poner. A cerrar. Lo más que se pueda para que no quede un hueco grande. Que se pueda ver ahí el relleno. Entonces. Ya. Yo creo que ya lo ajusté bastante. Y aquí estamos tratando de amarrarlo bien. Voy a tener que hacer una puntada grande para poder darle la vuelta. Y aquí voy a meter por esto para quedar ajustando. Ya está. Bien. Entonces ya lo cerré bien. Y entonces ahora solamente me va a quedar esconder este hilo. Para cortarlo. Un poco. Siempre me gusta darle un poquito de vueltas alrededor de esto. Acabo de ver a una persona que. Le han devuelto su trabajo que había vendido. Porque se había abierto. En una de las pastillas de un. De una manta de bebé. Ok. Ya le di una vuelta más. Así que ahora sí ya lo corto. Aquí está terminado este lado. Ahora vamos a hacer el otro lado. Para hacer el otro lado. Antes tengo que echarle el relleno acá. Entonces ahora vamos a hacer el tallito. Este. El tallo de la calabaza. Y vamos a empezar montando en una argolla. Seis medios puntos. Aquí está la argolla. Vamos a montar aquí. Subo una cadena. Y de acá voy a sacar seis medios puntos. Dentro de la argolla. De la argolla y anillo. Entonces solamente medio punto. Voy. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ya hice seis. Ahora voy a cerrar esta argolla. Bien cerrada. Y de aquí voy a empezar a hacer medio punto. De cada uno de estos. Sin aumentar. Solamente voy a hacer uno de cada uno. Con estos seis medios puntos voy a tejer unas cinco hileras. Sin cerrar hileras. Sin nada. O sea nada más. Uno de cada medio punto. Se va a ir cerrando porque se tiene que hacer como un tubito. Así de cada medio punto. Cuidando de no escaparse de ninguno. Para que no se les vaya a encoger. Y se mantenga del mismo grosor. Aquí está. Metiéndolo para que tome ya la forma. Este ya lo sé. Así que me toca este siguiente. Fíjense bien porque si puede uno equivocarse. Siempre hay que estar chequeando que siempre hayan la misma cantidad de puntos. Tiene que haber siempre seis medios puntos. Yo lo cuento así. O sea esta está aquí usándose. Y cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya llegué al lugar donde está la cadena donde estoy tejiendo. Entonces de esa manera pueden chequear siempre si les faltan puntos. Ya estoy por la... Según ya estoy pasando ya la tercera hilera y me voy para la cuarta. Así tenemos que terminar de hacer toda la vuelta. Ahora si ustedes quieren pueden hacer un poco más o algo menos según su gusto. Porque no tiene que ser exactamente del mismo tamaño. Ya que supuestamente si es una calabaza de verdad a veces las cortan al ras muy chiquito. O sea pueden variar. O sea yo aquí traté de variar porque no quería que las calabazas se vean iguales. Entonces ya casi estoy del tamaño que lo quiero hacer. Estoy haciendo una calabaza extra. O sea esta se la voy a regalar a mi hermana. Ok. Ya estoy. Entonces ya creo que está suficiente. Entonces a ver. Una, dos, tres, cuatro. Y la que estoy terminando es la cinco. Ok. Entonces ya. Lo voy a cortar. Y dejo un poco de hilo para cuando ya lo vaya a coser. Aquí está. Vamos a dejarle más o menos unos 15 centímetros. Y lo corto. Para que no falte. Y aquí voy a pasar con un desliz. Al siguiente punto. Se mete el otro. Y con un desliz hasta afuera. Y luego agarrando la cadena. Ok. Ya está. Entonces aquí estamos listas. Este es el hilo de adentro. Miren la verdad yo ni lo escondí. Porque ni lo aseguré. Porque no vale. No es necesario. Por aquí nadie lo va a jalar. Así que este. Solamente agarré y escondí el. La lanita esa para allá adentro. Y ahí la dejé. Ya no me preocupé de ella. Ni tampoco rellené esto. Porque solito está durito. No necesito hacerle nada. Ok. Entonces aquí estoy lista ya para coser esto. Ahora quiero hacer de una vez la. Yo hago las dos cosas juntas de una vez. Porque luego de eso ya. Ya se pegan casi juntas. Así que prefiero tenerlas hechas. A las dos listas para. Para empezarla. Para coserlas. Entonces vamos a empezar la hoja. Montando. Aquí voy haciendo la argüillita. Paso el punto. Ya estoy. Lo ajusto. Y voy a contar. 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15. Y aquí voy a saltar al tercero. 1, 2 se dejan. En el tercero entro con un medio punto. Un medio punto. Otro más. Dos medios puntos. Ahora aquí. Medio punto entero. Tomo una lazada. Saco un punto. Paso 2. Tomo una lazada. Saco un punto. Tomo una lazada. Paso 2. Aquí van dos. Dos medios puntos enteros. Y aquí voy a hacer punto entero. Uno. Y dos. Pero yo lo quiero poner un poquito más gordito. Así que voy a hacer dos lazadas. Voy a sacar un punto de aquí del siguiente. Saco un punto. Ahora tomo una lazada. Paso 2. Y tomo una lazada. Y paso hasta afuera. O sea, no hago el doble lazada completo. Sino hago esta parte de la cierra. Y acá sí me la voy de frente. ¿Por qué? Porque si hago de frente el de doble lazada. Va a quedar una cosa así fea. O sea, un desnivel y una cosa así fea. Entonces, por eso solamente voy a llegar hasta ahí. Ahora, dos lazadas. Saco un punto. Voy a hacer otro igual. Paso 2. Tomo una lazada. Y paso esto. De todas maneras queda más alto que lo que es el punto entero. Doble lazada. Saco un punto. Tomo una lazada. Paso 2. Tomo una lazada. Cierro hasta afuera. Hasta ahí nomás. Ya son 3. Así que ahora empiezo a hacer otra vez punto entero. Tomo una lazada. Saco un punto dos veces. 1. Un punto entero. Tomo una lazada. Saco un punto. Paso 2. Paso 2. Ya sigo con punto entero. Un punto siguiente. Otro punto en el siguiente. Y de aquí voy a sacar 6. Ahí va una. Va dos. Va tres. Miren cómo está llegando. Esta cadena se está poniendo media huecuda. Se está estirando. Entonces cuando llego al tercero. Lo que yo hago es. Pongo esta para acá. Y tejo. Montando. Agarrándolo. Esto allí. Una. Luego después de hacerlo. O sea una. En la siguiente. Vuelvo a cruzar esta para acá. Y este. Ya comienza. Comienza a cerrarse. O sea aquí. La vuelvo a poner para adentro. Y luego la vuelvo a traer para acá afuera. Y acá. Me toca hacer. Dos puntos enteros. Uno. Y dos. Y de aquí. Me toca hacer los puntos de doble lazada. Uno. Hasta afuera. Doble lazada. Dos. De estos tienen que ser tres. Y tres. Ya tengo a los tres. Ahora me toca otra vez medio punto entero. No, perdón. Punto entero. Uno. Otro punto entero. Tiene que ser dos. Cada vez el siguiente punto. Este no lo agarre bien. Tiene que agarrarse bien. Aquí. Estoy de paso escondiendo la punta de la lana. Ahora tomo. Ya hice dos de punto entero. Me toca el medio punto entero. Uno. Medio punto entero. Otra vez otro medio punto entero. Ya van dos. Y acá empiezan otra vez los medios puntos. Uno. Uno. Dos. Tres. Ya miren. Me quedó un poco flaco. Y entonces es por eso que yo agarré. Y seguí tejiendo más medios puntos. Entonces aquí llegué con uno. Y este de acá tiene uno. Entonces yo voy haciendo uno más. Para que sean tres en la esquina. Y ahora me voy para acá. Para el siguiente medio punto. No cierro hilera. Y voy a tejer dos más. Uno. Dos. Y voy a hacer medio punto. De cada punto. No voy a aumentar nada. Solamente voy a tejer un medio punto de cada punto. Hasta llegar a este lado de acá. Fíjense. Ustedes lo verán de esta forma. Pensarán que este va para afuera. No. Este va a ir para adentro. Y la punta va a ir para afuera. Entonces yo voy a llegar tejiendo hasta aquí. Haciendo solo medio punto. Bueno. Ya llegué hasta acá. Donde. Donde estaba la. La curva esta que hicimos seis puntos enteros. Entonces acá llegué al tercero. Y aquí voy a cerrar. Con un desliz. Y voy a dejar largo para coserlo. Y voy a cortar. En realidad un poco que dejo largo. Porque saben que es un poco incómodo ahora coser la hoja. Bien. Entonces aquí ya estoy lista para poder pegarla a la calabaza. Miren como quedó la hoja. Entonces aquí empiezo a echarle el relleno en la bolsita. Aquí está. Voy a comenzar a llenarlo. Dejaré un poco la cámara para que lo puedan mejor lo que yo estoy haciendo. Entonces aquí voy a llenarlo. Más o menos ven la cantidad que tengo. O sea. No sé cómo lo venderán por donde viven ustedes. Pero. Acá lo venden en unas bolsitas. Chicas. Estos son de esos antialérgicos. Más relleno. Ahora que yo lo fronza. A ver. Tengo que acomodarlo. Y mirar. Que cuando. Sacando mi cuenta que cuando lo junte. Quede bien. Entonces ya. Yo creo que ya no le voy a echar más relleno. Porque ya se está sintiendo muy bien. Aquí. Entonces ahora. Voy a ensatar más lana. Para. Froncirlo aquí. Voy a cortar otro pedacito. Tiene que ser un poco largo. Porque con este. Bueno. También debe ser unos 35. Para que con este. O 50 centímetros. Para que con este. Nosotros después de enrollar acá. Tenemos que cruzar hasta acá abajo. Y volver a subir un par de veces. Para que quede. Así. Como aplastado. Entonces ahora. Voy a ensartar. Y voy a proceder. A encarrujar. Como el otro lado. A froncirlo. Voy a recoger otra vez. Los puntitos. De todo alrededor. Voy a dejar el otro lado. Como está abierto. Y ahí va a estar. El otro lado. Para poderlo amarrar. Entonces aquí. Ya sigo pasando. Pero ya estoy llegando. A la. Parte donde empecé. Y verán. Que siempre es este. Este cabito. O sea. Justo el de la vena. Ahí es. Donde debo agarrar. Aquí está. Donde es la vena. Ahí es. Te voy a agarrar. Bien. Entonces ya. Ya agarré. Todos. Y aquí voy a anudar. Y voy a empezar a jalar. Ahí está. ¿Ves? Ahí lo tiene. Y miren. Ya está. Anudado. Entonces aquí. Voy a hacer. Un nudo más. Para asegurar. Y ya este. De aquí voy a esconder. Este cabo. Uno lo voy a esconder. Y el otro lo voy a dejar. Para hacer mi. Mi regreso. Pero no lo voy a hacer ahorita. Porque si yo lo hago. Esto se va a hundir. Y una vez que está hundido. Va a ser más difícil. Coser el tallito y la hoja. Tengo que pegar esto. Y tengo que pegar la hojita. Y si lo hundo. Ya está. Más difícil coserlo ahí. Ok. Entonces ahorita. Lo que voy a hacer. Es coser el tallo. Y la hojita. Voy a esconder ahorita. Este otro hilo. Me había olvidado de eso. De decirles. Que hay que esconder esto. Y voy a aprovechar. Antes de esconderlo. De reforzar esta redondela. Porque como se ha jalado. Y se ha ajustado. También está ajustado. Entonces este. Si hace mucha tracción. Se puede abrir. Así que mejor hay que dejarlo ajustado. Porque ya tiene amarrado atrás. Y va encima amarrar acá. Se ha jalado bastante. Para que se quede fruncido. Ok. Ya. Entonces ya ahí escondí. Más o menos. Aseguré. Y voy a cortar. El hilo. Ya lo saco. Ok. El chiquito. Este largo lo voy a dejar. Este chiquito es el que voy a cortar. Ahí está. Ahí está. Entonces ahora. Voy a empezar a coser. Yo prefiero ponerle primero el tallo. Y después la hoja. Así que ahorita voy a meter el tallo primero. Es bien incómodo para mí. No tengo mucha. Digamos experiencia. Haciendo amigurumis. Y esto es como hacer amigurumis. Es tratar de coser esto. Aquí. Entonces. Y sobre todo ahorita que no me puedo apoyar bien por la cámara. Entonces se me hace más difícil. Pero. Tenemos que tratar de entrar todo alrededor de esto. Para que. Quede ahí paradito en medio. Voy a pasar un poquito acá el punto. Y voy a tratar de coser esto allí. Solamente voy a agarrar la evita de adentro. O sea. Del punto. Y aquí está el punto. Solamente voy a agarrar las hebras de adentro. Y lo voy a pinchar acá. No lo voy a poder hacer así. Muy incómodo. Y bueno. Lo estoy haciendo un poquito de demostración. Pero primeramente es color oscuro. Pero primeramente es color oscuro. Con esto. No veo. Ok. Pero así tiene que ir dando la vuelta y por todo alrededor y ajustándola aquí para. Para que quede en medio. Tiene que quedar exactamente en medio. Este hilo déjenlo a un costado porque este no va a servir. Entonces aquí ya extendí toda la vuelta y estoy terminando de coser. De la vez la última puntada acá. Y este va a hacer esconder el cabito. El jabón muy chiquito. Pero esto de acá tengo que esconderlo y asegurarlo ahí abajo. Para que no se vaya a desatar. Entonces ahorita ya me queda solo esconderlo y asegurarlo. O sea, voy a pasar y pasar y pasar. Tengo que ver como hago porque está bien cortita la hebra. Pero voy a pasar y pasar para que se quede asegurado acá en la base. Entonces ya escondí el color marrón. Así que ahora le voy a pegar la hojita. Miren como era la hojita. O sea, nosotros se... La hoja en realidad se empezó aquí. Se hizo los medios puntos. Después acá y así. Y después dimos la vuelta acá con los seis puntos enteros. Esta parte donde están los seis puntos enteros. Y donde después de dar la vuelta acá abajo con medio punto. Es la que se va a coser al lado del tallo. Hacia aquí. Y o sea que la punta de la hoja va a ser esta que está acá afuera. Ahora este... Una vez que la... Miren como se hace. Pero una vez que la pegue uno la jala así y se acomoda. Se acomoda. Ahorita está un poco incómodo porque estoy agarrándola ahí. Pero solita se acomoda. Así que no se vayan a preocupar solamente de darle un jaloncito y acomodarla. Porque se deja acomodar sola. Ok. Entonces aquí antes de empezar voy a ponerlo... Voy a poner la hebra hacia un costado. Voy a la punta. De la lana para poder empezar a coser. Porque voy a coser solo este trocito de acá. En esto de aquí. Estoy dejando la hebra en el otro lado. De la con la que voy a asegurar la puntada central. Ok. Entonces acá es una puntada sencilla nomás. Para asegurarlo. Aquí. Tiene que ser bien cerquita al tallo. Que parezca que de ahí sale. Ahí está. Y solamente usar unas puntadas para asegurarlo nada más. Así. Ya está. Entonces ahora solamente me va a quedar. Esconder la punta. Como le dicen rematar. Y esconder la punta. Ya está. Ya está. Entonces acá voy a cortarlo. Ya cabe porque ya lo remate, lo aseguré y todo. Entonces esto va a quedar así, ¿ve? Sueltito. Solamente la costura ahí. Bueno. Ya está. Entonces esta parte ya está. Ahora lo que me queda es esto. Nada más. Que ahora tengo que insertarla en esta agujota larga. Para poder cruzar de un lado hasta el otro lado. Si no tuvieran. Busquen la aguja que puedan. Más grande que puedan. Y este. Que sí tiene que tener filo en la punta. Porque esta vez tiene que atravesar hasta el otro lado. Y este. Yo me acuerdo cuando no tenía estas así grandes. Entonces ahí peleándome, peleándole. Pero estaba bien para poder hacerle llegar la aguja al otro lado. Yo he hecho mucho antes juguetería. Pero ya. Y no tenía, ¿sabes? Muchos este. Mucho equipo. No creo que ni existían estas agujas. Bien. Entonces aquí voy a entrar. Hasta acá. O sea, lo estoy cruzando todo de centro a centro. Y lo voy a jalar un poco. No mucho, pero sí un poco. Para que se ponga un poco achatado. Entonces de aquí voy a regresar por el otro costadito. Pero del mismo centro. Y aquí al otro lado. O sea, yo vine de acá. Así que me voy por acá. Acá donde está la hojita. ¿Por dónde está la hoja? Aquí. Por ahí. Y ya. Lo aseguro también. Y bueno. Y acá. Me voy para allá. Ya rematarlo. No sé qué. No quiere. Ya. Ya está. Entonces aquí voy a este. A ver, mire. Cuando ya se acomoda. Ya es fácil. Entonces aquí nada más voy a. Ahora sí con la aguja chiquita la voy a. Rematar. Porque con esa agujota grande viene incómoda. Ya solamente va a ser esconder un poco y. Rematarlo. Y meter la. La lana. Para adentro. Ya. Entonces. Ya está ya. Ya está ajustado. Ya. Y bueno. Como escondo esta hebra. Simplemente meto mi crochet por acá adentro. Me voy donde está. Ahí cerca. Y la jalo para adentro. Tiene que ser de un sitio donde. Que esté cerca. La voy a jalar. Y adentro la voy a esconder. Y listo. Bueno. Ya la termino de jalar para adentro. Y así termina este proyecto. Ya está. Aquí termina el. El. La calabacita. Como ya tiene más hermanitas entonces. Ahí está. Ya la tiene. Espero que a ustedes también les salga bonito. Y que hagan. Como les digo. Yo hice de todos los tamaños. Cada una le puse diferente cantidad de puntos. Y también a veces el grosor de lana. Porque a veces otras lanas me tocó más gruesos. Y entonces este salieron de diferente tamaño. Usé mis retazos que tenía. O sea. Ojalá tengan suerte de tener por ahí también retazos. Y este. Y puedan hacerlo. Porque en realidad gasta poquitos de lana. Por eso ni siquiera les dije. Una madeja ni nada. Si no les mostré. Los poquitos de lana que tenía. Y este. Ya aquí lo tiene. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. Si mal.